A ver, revancha. Zumba y la China. Colóquense ahí. China. ¿Dónde está la China? ¿Dónde está la China? Bueno, por ahora que Zumba vaya sintiendo la ausencia de la China. Ahí está la China. Vamos. Ya llegó. Vamos. Vamos. Pregunta. Pregunta, señor, por favor. Completa la frase. ¿El que no llora? Se encuentra. Tortazo para Zumba. Tortazo para Zumba. Oiga, regrese. Zumba, Zumba, regrese. Regresa. Se pidió la revacha. Sea caballero. No sea cobarde, no se vaya. Agárrelo ahí. Zumba, quédese ahí. Eh, 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 Zumba, no te tocaba a ti. Ya, parece bien. Azumba, Azumba. Ya, 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 señor. Azumba es. Listo, vamos. Siguiente. Pregunta. Pregunta. Manos atrás. ¿Quién es de Rey de la Selva? El león. Respuesta correcta. Oh, ya está. Este tiene la muertita. Ah, es con amor. A ver. Va a 15-14 el puntaje. Vamos con la siguiente categoría. La siguiente pregunta. ¿Cuántas vidas tiene un gato? Eso, eso, eso. Se ven, o sea, siete. Respuesta correcta. Siete vidas tiene un gato. ¿Qué le dijo el burro al gato? No lo diga, por favor. Tortazo. Vamos. A ver, a qué película. Refe. Pero, ¿por qué? Oye, está hablando el conductor. ¿Por qué se mete? ¿Qué es? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el señor? Le juro, por Dios, que extraño al argentino. Por Dios que lo estoy extrañando, Julián. Menos pesado. Champiero. Lo que pasa es que lo prefiero sinceramente. ¡Allá está en la boca! Vamos. A Toby. ¿A qué película pertenece la siguiente canción? ¿Ay, colega? ¿Cómo que cual era? La imagen. La imagen. Una mujer duchándose. Atrás luz, en blanco y negro. Detrás de la cortina. Una ducha. Ella en silueta. En la casa oscura. Silueta. Entra un hombre. Un clásico. Que trabaje en un hotel Dios santo Vamos Empieza con sí Sí A ver Carrie Ah, en inglés Lo que pasa es que es de Villa María Empieza con sí Carrie Psicosis Repuesta correcta Un clásico Aplique Diana Sánchez Empieza con sí Carrie Tiene bien la torta Si no es para usted Ahora sí pues ¿Qué tienes ahí al costado? Es un bodoque Vamos Pipi Pregunta ¿Cómo se dice Gracias A ver A ver si es que es En inglés Thank you Portugués Obrigado En francés Merci Tortazo para Zumba Vamos tortazo Vamos Ahí está Listo Siguiente The Night The Night Y viene Vamos Pregunta ¿A qué película Pertenece la siguiente canción? Ay, ay, ay Por favor Qué bonito Tú eres igualito Así que Es mi viejo encima Soy Stavi Y hace Budi Tortazo Yo soy tu amigo Fiel Es tu amigo Síguelo bailando Síguelo bailando Uy, no Me voy a sentar Por esta pregunta Torre, ya me siento Porque me veo en la espalda Este Esta es una pregunta Que causó mucha controversia En su momento Uy, Dios Ya sé cuál Y se la voy a hacer A dos personas Que no son peruanas Especialmente para aprovechar El contexto Eh ¿Qué es un archipiélago? A ver Coto ¿Qué es? Coto ¿Qué es? Primero Coto Una isla Un conjunto de rocas Que formó una isla No Sí, está bien No El archipiélago Es un conjunto de islas O sea Tortazo para los dos No, no En realidad El tortazo es para ti Tú no tenías por qué responder Sí, vamos Tortazo para Coro Eso va a pasar a la historia De la producción Chira, qué bonita Se le ve así Y viene Manuela y Tati Ok Fórmula química del agua A ver H2O H2O Respuesta correcta Deberías tomarla Bastante Seguimos, señor Vamos Pregunta Vamos China A ver Taca en la mano Nacionalidades y la cruz Cubana Bien Respuesta correcta Se nacionalizó estadounidense Venga Venga para acá Señor Acérquese Ya Reciba Esta prueba la gana El equipo verde El equipo verde Gana entonces esta competencia Y así terminamos el día De hoy Mañana nuevamente Con todos ustedes A partir de las 6 en punto Aquí en combate Porque combate Antes que nada jefe ¿Quién gana el día? El equipo verde Ahora sí hasta mañana Porque combate Es para acá Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana señor Hasta mañana mi querido jefe Pásala bonito Hasta mañana Hasta mañana señor ¿Por qué no me?